Estos niños, manipulando algunos morteros, algunos cachinflines, uno de ellos sufrió quemaduras en su mano derecha, lo cual le ha provocado daño en sus deditos, otro recibió quemaduras en la cara, el otro recibió quemaduras en el pecho, todo esto manipulando pólvora. De igual manera tenemos dos personas adultas, aunque una de ellas no pertenece a Managua, sino que viene de Carazo, con quemaduras en la parte frontal del cuerpo.